hola qué tal en este vídeo vamos a mostrar los siete trucos para incrementar o acelerar el procesamiento de una computadora o evitar que se alente para esto número uno vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a imprimir el tecle de inicio msconfig y nos vamos aquí a la configuración del sistema nos vamos a arranque y lo que vamos a hacer es activar los núcleos en este caso esta computadora tiene cuatro núcleos activamos los dependiendo lo que van a usar o procesar vamos a activar la cantidad de núcleos y va a activar los cuatro lo voy a dar a aplicar y después me va a pedir que reinice la computadora ahorita de momento lo va a dar salir sin reiniciar ese sería el truco número uno activar los núcleos después bueno lo que podemos ver también checar es nos vamos aquí a configuración de windows y en este caso esta versión trae actualización y seguridad tenemos de verificar que en este caso windows update nos actualice el equipo de cómputo es necesario buscar actualizaciones para que nuestro sistema operativo esté más seguro y además también se descargue se descarguen las últimas actualizaciones del antivirus windows defender en este caso esta es una actualización de windows defender vamos a checar windows defender para ver qué tal está nos pide que iniciar sesión no luego de ignorar e ignorar nos dice computer one drive y acero y debe estar aquí en palomita y aquí ya se actualizó correctamente y nos marca que última comprobación es hoy hace apenas unos segundos entonces ya cerramos ese sería otro truco a tener actualizado el sistema operativo siguiente paso es vamos a vamos a abrir aquí le vamos a dar clic de en este equipo propiedades nos marca esta y lo que vamos a hacer es aumentar la memoria virtual para esto no yo tengo 6 gigas de memoria física memoria ram física y entonces yo me voy aquí en donde dice rendimiento efectos visuales y aquí bueno le vamos a crear aquí nos vamos a opciones avanzadas y dice memoria virtual y lo que vamos a hacer es aumentar la memoria virtual en un tamaño personalizado desactivamos esta opción y le damos tamaño personalizado y lo podemos aumentar podemos dejarlo 4096 y podemos aquí dejar el se puede llegar a dejar el triple o el doble vamos a dejar 8192 el mínimo 4 llegas y el máximo 8 llegas le vamos a establecer ok y también me va a pedir reiniciar el equipo para aplicar los cambios este sería el tercer truco memoria virtual cuarto truco efectos visuales aquí mismo en esta pestaña donde vemos aquí tenemos efectos visuales y entonces simplemente voy a cambiar donde dice ajustar para obtener un mejor rendimiento le doy aceptar también me va a pedir reiniciar el equipo de cómputo en este caso lo voy a decir reiniciar más tarde ese sería el cuarto truco truco después vamos a ver el quinto truco que es liberar espacio en disco seleccionamos la unidad nos aparece esta opción pero le voy a dar en esta opción que dice limpiar archivos del sistema hasta ahorita podemos liberar trescientos treinta y dos megas de lo que tenemos actualmente incluyendo este miren si ya casi es un giga entonces le va a dar también la opción limpiar archivos de sistema seleccionar la misma unidad va a cargar pero en teoría vamos a tener podemos limpiar el sistema operativo de aquellos archivos basura que tenga el sistema operativo como de instalaciones etcétera entonces aquí ya nos aparece la misma opción y vamos a seleccionar todo 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 errores ya tenemos todo entonces nos dice que va a limpiar 1.40 gigas vamos a darle eliminar archivos y vamos a esperar que trabaje en limpieza del espacio en disco este sería nuestro quinto truco esto va a permitir mejor mejorar el rendimiento del equipo de computador más bueno en lo que termina este vamos a ir con el siguiente que sería eliminar aplicaciones de inicio y bueno vamos a ver le damos controlar suprimir nos vamos al administrador de tareas le damos aquí en más detalle y nos vamos donde dice inicio actualmente yo tengo tres aplicaciones que arrancan junto con con la computadora la única que voy a deshabilitar porque no es importante para mí es la de one drive y eso va a permitir que arranque más rápido la computadora en caso de que yo tenga más problemas instalados sería necesario de deshabilitar varios para evitar que se arranquen que inicien cuando arranque el sistema operativo esto mejoraría en el arranque de la computadora y tardaría menos tiempo bueno este sería el sexto truco ahora vamos a ver otra parte en lo que sigue la duración después esta es la barra de cortana entonces yo lo voy a desactivar le doy aquí no ocultar también esta de tareas está y por lo regular aquí en la ventana de inicio de inicio nos aparecen todos estos iconos o aplicaciones dinámicas yo lo que hago es desinstalar cada una de estas aplicaciones y únicamente ya no más recorro y aquí esto es lo que me interesa ya no más con inicio no quiero que aparezcan todas las aplicaciones de aquí y ya en este caso sería el séptimo paso de deshabilitar las aplicaciones de aquí ya tenemos las aplicaciones de inicio estamos liberando el espacio que esto obviamente está tardando cambiamos los efectos visuales aumentamos la memoria virtual actualizamos el sistema operativo windows y también dentro de la actualización se actualizan es muy importante mencionar que se actualizan los drivers las aplicaciones y en este caso el antivirus que es windows defender y también activamos el núcleo posteriormente lo único que tenemos que hacer esperando que termine esto de liberar espacio es reiniciar el equipo de computador y testear el funcionamiento de nuestra computadora no mejora significativamente pero es importante hacer este procedimiento gracias hasta luego no 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 Gracias por ver el video.